Ella está buenota, 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 buenota Mirate el pulso a tu K.O.T. que no vaya a parar Mirate el pulso a tu K.O.T. que no vaya a parar Que la vida está buena, que la ponga más una sola Que la vida está buena, que la salga y que le va a ir Ya está buenota, buenota Mira mami, toma mami, mira que está bueno el party Mira mami, toma mami, mira que estamos en el party Mira mami, toma mami, mira que estamos en el party Se dio ya la fiesta, mira como acabamos, siempre que estás Pura y caga, pura, bella, pura y caga, se te pega, wow Mira, échate pa' acá, pa' que tú me vas a quedar Siempre ando activa como un animal Soy el chamaquito del barrio, en el escenario Ahora mira como yo lo pago, hay que vacilarlo Ay que lo veo, oye que la creo, no lo creo No ha hecho un reacelo, hay que sacarte con todo feo A con una poca de puertas, una maiza que me veía Me dice, ay, bueno, otro Pero no importa Madrid y que más Porque andamos en corona No importa Madrid y que más Porque andamos en un mercado Ay, no lo creo ¿Por qué no? Presto coor. Presto coor ton business Vale La Pero hay manera, siempre positivo Yo lo mira, cuando se quedamos con los míos Esto se prendió, esto es un lío ¿Qué pasó, pues, panamio? Dale como quiera No digas que no, siempre hay manera Si te la comandamos, en activadera Y esto se prendió, viva Venezuela ¡Ajá! Prendela, 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 prendela Ey, échale la culpa, échale la culpa Estamos arrojando y la pista está dura Estamos vacinando y se va a virar Para toda la cena que quiera bailar Andamos activos, siempre positivos Trata de alejarte de todo lo negativo Porque yo siempre ando con tu equipo Y gracias a mi Dios, todavía sigo vivo Viva Venezuela, es Venezuela Es mi país, es mi bandera, bandera Muy partera, bienvenido a la puera Venezuela es Venezuela, aquí nací, esta es mi tierra, Venezuela es Venezuela, es mi país, es mi bandera. Oh, 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 oh. Lo quiero ir. Lo quiero formar. No vas a parar. Monty era como una ruleta. La vida da muchanormista. Muchos no creyeron en esta. No puní agua, tú ni la espalda. Pero realmente mi alma ta. Mira como en Dios somos y tú lo estamos. No me enfonillaré. No difícil canturna complicidad. La vida todo triste, que más Cinco pa'lante, metame mi pena Que de mi te defensa Paso pisos por el mundo, casi cinco por ciento Ya te dejas araná Que la única zona es risa La aguja existe, el preceptivo es del mañana Que para ti, que es difícil Que para ti, contra el sistema Que te voy ni como para que amo A mi cada dos semanas Me siento por un sueño, nadie me envena No dio tu tiempo, pero no tendré ni Yo sé que me voy a superar Los que vienen por los que se van Agradecidos con mi mamá Y mi papá por lo que soy La noche se enseñó La noche se enseñó Quiero vivir, no quiero soltar No voy a parar La noche se encendió La noche se sigue encendiendo Con Baker y vive el momento Contigo tengo sentimiento Cuando tú no estás yo te pienso Mi mente aquí sigue fluyendo La instrumental sigo rompiendo O sea, no la sigo subiendo Y con Dios siempre yo me mantengo Tú eres pa' mí, yo soy pa' ti Confío en lo que haces y crees en ti Vive el momento, disfruta el presente Mira el ambiente de cómo se siente Yo soy pa' mí, yo soy pa' mí, yo soy pa' mí Yo soy pa' mí, yo soy pa' mí, yo soy pa' mí